Bienvenidos y bienvenidas. Continuamos con el curso extensionista del programa Transferencia Tecnológica en Adaptación al Cambio Climático para Áreas Vulnerables de la Región de los Ríos y los Lagos. Este es el último video del tópico 5, Rigo por Aspiración. En este video analizaremos principalmente los componentes de un sistema de Rigo por Aspiración y también veremos algunos emisores, ¿cierto? Y los tipos de laterales y tuberías que se utilizan en estos sistemas de riego. Entonces el tema 2 de este tópico 5 corresponde a los componentes del riego por aspiración. Este riego, como lo hemos visto, simula una lluvia que sale como un chorro, ¿cierto? de este emisor, ¿cierto? que puede ser de diferentes tamaños y en diferentes materiales de diferentes tipos. Pero básicamente, este tipo de riego corresponde a una lluvia que cae sobre el terreno y que está adaptado, ¿cierto? a una gran variedad de cultivo que lo hacen muy eficiente en su uso. Como esquema general del riego por aspiración vamos a tener una unidad de impulsión que, como lo hemos visto, puede ser una bomba eléctrica, por ejemplo, o una bomba diésel o o gasolina. Tenemos también una unidad de conducción y distribución que son básicamente las tuberías que pueden ser de aluminio, por ejemplo o de PVC y tenemos también los emisores y los componentes de control que básicamente son llaves de apertura y cierre que controlan la valga la redundancia o la apertura o cierre de los emisores. Entonces los aspersores es el componente del sistema que va a entregar el agua en una cantidad determinada y a una distancia determinada. Entonces los aspersores se usan regularmente en cultivos densos como praderas. Sin embargo también se utilizan muy ampliamente en cultivos hiderados como las papas las cebollas la remolacha por ejemplo el maíz y la achicoria. Los sistemas de riego por aspersión móvil tienen algunos componentes que lo hacen característico. por ejemplo a nivel general normalmente se compone de una matriz desde esta matriz hay una cruceta aquí que distribuye hacia los laterales en estos laterales están insertos los aspersores que necesitan un estabilizador de un elevador como detalle de esta cruceta que es la conexión entre la matriz y los laterales que salen hacia el lado tenemos estos componentes básicamente es una cruz con dos salidas roscadas en esa salida roscada se instalan válvulas de bola y además hembras con rosca de dos pulgadas y desde aquí sale este tubo que lo llamamos lateral que está normalmente 50 milímetros ahora como se inserta el aspersor en este tubo de 50 milímetros en este lateral en este detalle de acá lo podemos ver que el aspersor está en este elevador ¿cierto? este elevador está en un en un terminal macho-hembra y además tenemos un estabilizador para que esto se mantenga erguido los emisores pueden ser de diferentes tipos aquí por ejemplo hay algunos de los que uno puede encontrar normalmente son producidos en plástico o en metal son estos aspersores de impacto que utilizan la misma fuerza del agua para con esta este brazo de impacto ¿cierto? el aspersor se va moviendo y así completa los giros en 360 grados o en el ángulo que uno que uno desee siempre cuando el aspersor cumpla con esa característica la parte de un aspersor es el brazo de impacto el resorte ¿cierto? las boquillas siempre hay una boquilla principal que es la que regula el caudal y en alguna ocasión en algunos modelos tenemos una boquilla trasera que tiene también como doble doble salida de agua y tenemos esta conexión al elevador al que vimos anteriormente ¿cierto? ¿cierto? esta imagen muestra un clásico sistema de riego por cobertura como lo observamos acá este es un cultivo de remolacha entonces estos emisores ¿cierto? como decía anteriormente los podemos encontrar en varios tipos en varios tipos y en varias marcas otro tipo de emisor son los cañones de riego que normalmente funcionan a altas presiones altas presiones y altos que tienen un alto caudal entonces estos cañones por sí solo riegan una superficie bastante grande hay un detalle de un cañón podemos verlo con un trípode ¿cierto? que es un elevador para cuando existen cultivos que crecen ¿cierto? alto en altura para poder sacar el cañón ¿cierto? por sobre el nivel de la de la canopia de las plantas cuando son cultivos bajos tenemos esta opción también ¿cierto? que es un pequeño elevador que tiene esta esta llave ¿cierto? de anclaje para el aspersor cuenta además con válvulas de apertura y cierre para poder sacar ¿cierto? el aspersor y cambiarlo de posición según el tiempo que corresponda algunos tipos de cañones tienen un dispositivo que permite regular el ángulo de aplicación de agua entonces por ejemplo en la esquina de un potero para que el aspersor no dé la vuelta 360 grados entonces se pueden regular también entonces existe una gran variedad de emisores que se pueden encontrar y además estos emisores tienen una variedad de alternativas de cobertura en rangos de presiones y de caudal que uno no puede adaptar a cualquier situación por ejemplo aquí tenemos un cañón es un aspersor de esto grande que tienen boquillas bastante grandes por lo tanto la distancia que cubren es grande también y obviamente tienen altos caudales ahora usted podría encontrar también aspersores más pequeños como este por ejemplo que es muy famoso el Vir36 su boquilla es más pequeña el rango de presión también ¿cierto? y el rango de caudal también más pequeño además si se fijan el diámetro que tienen también se condice digamos con el tamaño de la espersora pero este aspersor es uno de los más utilizados aquí hay otro ejemplo también tenemos diferentes boquillas y para cada boquilla en cierto rango de presión vamos a tener diferentes radios ciertos diferentes caudales que también pueden cubrirse todas las necesidades de los proyectos entonces es necesario siempre tener en consideración la presión a la que se seleccionan los equipos bien para que los aspersores trabajen en la presión que se recomienda bien y en la que se diseñar por ejemplo aquí hay un ejemplo de lo que pasa cuando hay una baja presión que puede ver cierto que el 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 aspersor no es capaz de abarcar la distancia que se tiene que se tiene digamos considerada para el diseño ni tampoco entregar el caudal adecuado ahora por el contrario cuando hay una presión óptima cierto existe una buena cobertura existe traslape y si hay traslape también hay una uniformidad cierto en el agua que está distribuida en el suelo para el riego de la aspersión vamos a tener diferentes tipos de tubería que se pueden utilizar por ejemplo cuando cuando se tienen enterrar una conducción de agua desde la fuente hasta el potrero cierto normalmente se ocupa la tubería de conducción en PVC la tubería hidráulica y luego cuando ya se está en el terreno en el terreno a regar la utilización también puede ser a partir de tuberías de PVC por ejemplo con acople rápido o tuberías de aluminio también con acople rápido entonces la tubería de aluminio por ejemplo tiene como ventaja que son de muy bajo peso son bastante portátiles se adaptan muy bien la topografía del terreno y con esta tecnología de acople rápido son muy fácil de conectar existen muchos tipos de uniones que permiten adaptarse a lo que el proyecto necesita tenemos estas de acople rápido por ejemplo son unas muy muy utilizadas tenemos también de acople mecánico tipo bauer por ejemplo que también se pueden se pueden encontrar y la hora que se puede encontrar normalmente son estos de de tipo pestillo y cobertura la tubería aluminio usted la puede encontrar en diámetros que van desde las 2 pulgadas hasta las 8 pulgadas y resisten presiones del orden de los 10 a los 15 bares una alta presión siempre hay que tener en consideración el almacenamiento ya que como estas tuberías se remueven del terreno para que el agricultor lo pueda preparar realizar las labores siempre hay que tener en consideración el almacenamiento de las tuberías que no debe ser de forma ordenada para que estas no se estropeen entonces siempre se pueden construir estructuras con cosas que hay en el campo para poder mantener un orden y mantener segura la tubería si estas quedan en el piso por ejemplo pueden ser sometidas a pisaduras donde la tubería se va a deformar y se va a perder tenemos también o nos vamos a encontrar también con diferentes terminales ciertos de conexión para los para tener en el en el área de riego desde de aluminio en pbs también de estos de acople rápido o bien si tenemos una red de conducción enterrada también existen estos terminales que son acoplas digamos pbs y así poder sacar nuestros laterales en el área de riego de interés otro tipo de tubería que se utiliza normalmente en la tubería de conducción son esas tuberías planas life flat las cuales tienen la ventaja cierto de ser muy flexible y resisten presiones de trabajo normalmente que se utiliza en riego para aspersión en riego para aspersión por ejemplo hay una aplicación de este tipo de tuberías también esto es un campo de achicoria donde existe un sistema de riego de aspersión fijo bien y está instalado esta tubería flexible cierto porque por aquí transita comúnmente un tractor entonces se adaptó esto para poder adaptar el sistema digamos a las condiciones del campo y así poder solucionar con los diferentes métodos cierto que se tienen y los materiales que se tienen y así tener unas unas labores cierto sin ningún tipo de interrupción otro punto importante dentro de los componentes de los sistemas de riego de aspersión es este componente que normalmente le llaman cuello de cisne que se puede acoplar tanto por ejemplo a bombas diésel como también a tractobombas por ejemplo las tractobombas son muy utilizadas en riego para aspersión ya que son equipos muy muy robustos y que mueven mucho caudal y también levantan mucho desil estos elementos permiten cierto salir desde la impulsión de la bomba y luego bajar al al red de piso para entrar digamos a la red de conducción de esta forma entonces damos por finalizado el tópico 5 del módulo 2 fue un gusto compartirlo con ustedes espero sinceramente que los videos que se han hecho le hayan ayudado en parte a poder aprender algo más de esto de esto del riego y que le hayan sacado el provecho que corresponde nos vemos en una próxima ocasión